¿Qué pasa, campeones? Hoy os traemos un vídeo muy especial y es que vamos a hablar de fútbol. Qué raro, ¿no? Bueno, si a la gente le gusta, yo creo que podemos hacer más vídeos como este, ¿no? Sí, hablar de fútbol sobre todo. Una charla muy bonita. Así que nada, algo que nunca hacemos en campeones. Pero antes que nada, hay que dar una noticia importante. Notición. Noticia. Notición. Y es que gracias a Pepsi más cero azúcar, iréis comprobándolo a lo largo del vídeo, cómo podéis ganar una PlayStation 4 y las nuevas PlayStation VR. VR. ¿No lo perdáis? La Champions. Semana de Champions, tío. Semana de Champions, la competición más grande del mundo. Es la más grande del mundo. A mí es la que más me emociona. Yo creo que están los mejores jugadores del mundo jugando en la Champions League, eso es indudable. Os quiero lanzar una serie de preguntas sobre la Champions. El mejor equipo que habéis visto en la Champions. Yo creo que Andrés me va a comprar este. Quizás uno de los que más ha emocionado o los que mejor ha sabido competir ha sido el chono simbolo con Atlético de Madrid. Y sobre todo la última eliminatoria, bueno, las últimas eliminatorias en 2016. ¿Cómo se cargó las dos grandes potencias como Bayern y Barça? Y yo os voy a decir un equipo que no era para nada favorito, sí que tiene mucho nombre, es el Liverpool. Y me voy a quedar equipo Champions, no es el mejor, pero por aquella final. Yo creo que hacer eso en una final de la Champions tiene un mérito tremendo. La mejor final. La mejor final, sin duda, del exterior de la Champions League. Sin duda. Siguiente pregunta, vuestro momento inolvidable relacionado con la Champions League. Momento personal. Yo me acuerdo, semifinales, Borussia Dortmund, Real Madrid. Bueno, venía perdiendo en el Real Madrid la partida en el Westfalen Stadium. Y me acuerdo que tenía un chino a mi lado. Entonces, es la única vez, os lo juro, es la única vez que he visto a todo el estadio animal. El compañero que tenía estaba loco, estaba loco porque teníamos que ganar, teníamos que pasar a la final. Y cogió al chino que no estaba animando, le estaba haciendo fotos, le agarró del cuello. Bueno, del cuello, le agarró de la pecha diciendo, anima por favor, tenemos que ser todos. Bueno, yo no sé si el chino por miedo o porque raramente lo sintió, no paró de animar. Se ha llamado coacción eso. Pero yo me acuerdo de esa eliminatoria porque, sobre todo la imagen del Bernabéu, que se dice que es un estadio muy frío, se contagió. Pues yo, mira, te voy a decir una en la que viví personalmente, yo creo que ya sabéis los dos cuál me iba a quedar. Cuando fui a Stamford Bridge, semifinales de la Champions, Chelsea, Atlético de Madrid. Cuenta lo que hiciste en el catering. De repente, llegué allí al catering y vi que había barra libre en la Champions, cuando aquí en España no hay barra libre. Te dan un bocata y si tal, y gracias. Y tío, empecé a coger, al ir el beat of this, of this. Los camareros ingleses flipando conmigo. Y no solo yo, toda la prensa española estábamos comiendo como cerdos antes de las emfinales de la Champions. Me puse como un cerdo y el atleti pasó y me emocioné muchísimo. Y una de las mejores anécdotas es, ¿cuántas fotos te hiciste con Ashley Cole? Bueno, a Ashley Cole me hice tres fotos. Mira, pasó por el catering, no sé por qué, el único jugador que pasó por el catering fue a Ashley Cole antes del partido. Y digo, una foto con Ashley Cole. Luego, una vez que acabó el partido, le pedí otra foto. Y luego, se quedó más tiempo y dije, bueno, ya que está aquí, le voy a pedir una tercera foto. Yo creo que mi momento inolvidable lo he vivido con mi hermano, mi hermano Rafa. Veía siempre los partidos de todas las finales con él. La del Camp Nou, Bayern de Múnich, Manchester United en el 99. Eso fue brutal, ¿eh? A mí me impactó, yo tenía nueve años, pero me impactó las lágrimas de Lothar Matheus. Sí, es que Lothar Matheus era su última oportunidad. Su último partido. Bueno, se iba a ir, me parece, se fue luego a la MLS. Pero era su última oportunidad para ganar el único título que le faltaba. Tenía todos los títulos y solo le faltaba la Champions League. Un jugador que estuvo casi 20 años jugando por el Bayern de Múnich y que tuvo esa espinita en el último minuto, se le fue. No solo con las lágrimas en el banquillo, me impactó. No solo con las de Lothar Matheus, yo me quedo con todo el Bayern desolado, tirado al suelo y Pierluigi Colina levantando, el árbitro levantando a los jugadores del Bayern de Múnich porque aquello fue brutal. Pasas de ser campeón de Europa a perderlo absolutamente todo. ¿Qué es para vosotros lo mejor de la Champions? Para mí lo mejor de la Champions, cuando se juegan los martes y los miércoles es un día después de trabajar y tienes ganas desde primera hora de la mañana que llegue a la Champions, estar en tu sofá o si puedes ir al estadio, mejor en un estadio, desde primera hora de la mañana. Para mí esa sensación es lo mejor de la Champions. Y compartirlo con amigos, que suene el himno previo, eso es brutal. A mí me gusta el concepto del torneo, sobre todo porque es inesperado. Lo bueno de la Champions es que aún hay grandes campeones que seguramente caigan cuando menos te lo esperas y eso es algo emocionante. Y pregunta definitiva, esta también se la lanzamos a nuestros suscriptores. ¿Cuál es para vosotros el jugador Pepsi de la historia de la Champions? Bueno, yo me voy a quedar con uno que es indudable, que es Leo Messi. Yo no sé si coincidís conmigo, pero yo me acuerdo sobre todo las eliminatorias contra el Arsenal. Creo que eran las eliminatorias que más marcan a Messi. Los cuatro goles que le mete Almunia, me parece que fue el sombrerito. Eso es único, el gol que le marca Almunia picadita fue brutal. De los mejores que he visto yo. Y que es un jugador que siempre ha condicionado las eliminatorias. ¿Jugador Pepsi de la historia de la Champions? ¿Leo Messi? Estamos de acuerdo con los tres. Leo Messi. Leo Messi. Pues nada chicos, estas han sido nuestras respuestas de lo mejor de la Champions, lo mejor de la historia de la Champions. Y queremos que en comentarios nos dejéis vuestras respuestas a todas estas preguntas. O en redes sociales, también lo podéis dejar en redes sociales. Y aprovechando que Pepsi más cero azúcar es patrocinador oficial de la Champions League, queremos ofrecer a nuestros seguidores la oportunidad de ganar la PlayStation 4 y unas gafas de realidad virtual VR. ¿Pero cómo se ganan tío? Dilo ya, dilo ya. En primer lugar, te tienes que descargar la app de Pepsi más cero azúcar. Hostia. Y luego tienes que buscar el código que hay en el envase aquí. En el mío pone H8R... No, pero no se lo digas. No se lo digas, que si no, no se lo llevan ellos. En el mío pone Andrés Cábrela, pero bueno. Después tenéis que escanear el logo. Y ya después, pues nada, disfrutar de vuestro premio si ganáis. Y de la Champions. Por la Champions. Por la Champions. Y chicos, recordad que para que hagamos vídeos de esta forma, si os gusta Campeones, necesitamos el apoyo de grandes marcas, como puede ser Pepsi Max. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.